¡Suscríbete al canal! La nena, si alguna de ustedes me sigue en el canal de blogs, saben lo que me pasó Pero para las que no me siguen, les voy a contar rápidamente El sábado, el día antes de los padres, yo, mi esposo y las dos nenas nos fuimos para el mall Porque mi esposo me había ordenado estos aretes y no llegaron a tiempo para las madres Y entonces llegaron y tuvimos que ir a... ¿Cómo se llama esa tienda? A Case Jewelry, 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 ¿cómo se llame? Y salimos, qué sé yo, entonces ya yo estaba por enviarle el regalo a mi papá de los padres Y yo le quería enviar una foto de las nenas Y... ¿Cómo se llama? Picture People Este, estaba right there, estaba ahí Y yo le dije, vamos a sacarle fotos profesionales a las nenas Ya que no tenemos en la casa fotos de ellas dos profesionales Pues... Fuimos y pues hicimos la cita Que la cita iba a ser a las 5 y media Y eran como las 3 y 40... 3 y 50 por ahí Bueno, fuimos a dar vueltas por el mall Y nos metimos a Charly Ruth Y... Yo estaba con la nena grande hablando con ella Y ella me estaba enseñando unos hand sanitizer Que tenía unos muñequitos, qué sé yo Y... pero mientras yo caminaba hacia la nena grande Yo veía que la nena pequeña Estaba en el coche y estaba chupando este... Casi todos los coches tienen este tray al frente Que tú puedes ponerle una botella o whatever Pues ella estaba chupando en eso Y como ella está cheating Le están saliendo los dientes Le pica, le pica, le pica Pues la vi chupándola Y jamás en mi vida Se me pasó por la mente lo que le pasó La nena grande Nunca me hizo lo que esta nena me ha hecho hasta ahora Bueno, pues se dejó llevar de estar chupándola el tray Y qué sé yo qué Y se dejó llevar y metió los dientitos debajo del tray Y jaló Y qué creen Se arrancó el diente Y... Yo me puse fría Yo dije, pero... ¿En qué cabeza, Dios Santo, Jesús? Bueno, la cosa fue que nos salimos corriendo A ver, nos parecíamos locos Para llevarla a emergencia Porque pues la nena grande nunca me había hecho algo así Nunca, 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 nunca Hasta el sol de hoy jamás me ha hecho algo Que yo tengo... Que el corazón me apare de latir Pues se arrancó el diente Lo llevamos a la sala de emergencia Y pues allá me dijeron que no podían hacer nada Que el diente... Lo que se hizo fue que se partió la encía Y pues que eso se iba a curar con un diodo Bueno, ahí me quedo yo con... Con... Con la tendencia esa Y... Y... Ahora está enferma Y... Y todos estos días he estado llorando Llorando, 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 llorando Llorando los dientes Fiebre Ay, Dios mío La historia de nunca acabar So... Hoy les traigo como que un pequeño Mini haul Eh... Sí, un haul No es de tantas cosas, créanme Son de bien poquitas Me he portado chévere aquí Mira esto que... Revolu... Bueno, déjame decirle algo Yo... Me apunté para... Participar en esta compañía que se llama E-Cosmetics Para... Para hacer una de las E-Girls de ellos Y... La primera parte era Que... Ellos iban a escoger 250 personas Que entraran al concurso Y le iban a mandar una caja Con 200 dólares De cosméticos de su marca A todo esto yo tengo que hacer un video En inglés Eh... Pues diciéndole por qué Por ejemplo Este es el look que yo hice para... Para el video Y pues yo tenía que explicar Por qué este look Me hace sentir bella O whatever Y... Pues mi inglés No es el mejor Pero pues está estratégico Y esperemos Eh... Pues eh... Lo traté de hacer lo mejor que pude Traté de hacer yo Pero mi acento es demasiado De strong Y bueno Yo espero ganar Pero pues si no gano Pues por lo menos traté ¿Verdad? Eh... Pero... Ya entré al primer round Y siguiente pues al segundo round Es otro video que tengo que hacer Y... Vamos a ver Pray for me Deseenme suerte Bueno En la cajita Les voy a mostrar Esta fue la cajita Que... Que me llegó Que yo pienso Que también con la cajita Porque la cajita Porque la cajita Está bien hermosa Vino así Y tiene un lazo gris Bien bonito Eh... Y ya yo saqué los productos De la caja Se los voy a mostrar Lo primero que llegó Fue esta... Esta... Esta paletita Que es la volumen 1 Es... Y... Cosmetic Naturally Pretty Y... Ay... Y es como En telita Como... Como acolchonadita Es... Es hermosa Y entonces Este es el espejo Y... Tiene... ¿Cuántas sombras tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 15 sombras Y un... Y un color 16 sombras Digo yo No Y... Esta hermosa Para este es lo que utilicé Este... Mocha Y Java Y... Sheer Joy Este es Sheer Joy Este... Mocha Y... ¿Dónde está el otro? Ajá Y este es Java Este que está aquí Eh... Los colores están bonitos A mí me encantó Y más que me gusta Porque es mate Toda la paleta Es mate Morí Entonces lo otro Cuando yo lo vi Yo dije Infarto total Me... Vino a este disquito Y es bien grande Mira Casi toda mi cara Y... Y... Tiene un tremendo espejo Ahí Súper poderoso Entonces tiene El bronceador Locum Turing Powder Tiene un blush Y tiene un highlighting Y el highlighting Es precioso Precioso Luego de eso Llegó Este... Esta brocha Y... Oh my God Que brocha Para ser suave Morí con ella Y la otra brocha Que llegó Fue esta Que tiene Dos brochitas Y es bastante Bastante buena Me llegó Esta máscara Que es para Las pestañas Inferiores Que... Ustedes saben Que yo compré La de... La de Elf Y es igualita 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 Entonces llegó Esta máscara Que es La Hello Lashes Y esto tiene El... La brocha Más Curiosa Que yo he podido Ver En alguna Mascara Es hermosa 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 También Me llegó Yo también Me estoy enfermando Ay Se llegó Esto Bueno Es el bálsamo Labial De ello Y es así Parece un lipstick Bien bonito También Me enviaron Un Lápiz De ceja Universal Que fue el que utilicé Para hacerme las cejas Hoy Se ve bonito Y un delineador Negro El No Tug Waterproof Pencil Y me enviaron Tres muestritas Que también Las utilicé Que fue El Bye Bye El Bye Bye Under Eye Que es para Para las Ojeras El Serum Para la cara Con colágeno Número 50 Que es ese Y Pues El CC Cream Your Skin But Better Y Le dieron Le atinaron El color Porque me quedó Perfecto Y eso fue Todo lo que me vieron En la cajita So Eso fue Lo que llegó Y Y Nada No voy a tratar de ponerlo Lo otro que me compré Ay Que dije que no me iba a comprar más nada Pero pues 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 No podía Aguantarme Y De verdad Que yo estoy Como que bien entrega Comprando labiales Pero Es que Jess Jessica Santiago De Makeup Pink Pink Makeup Algo así Ella hizo Un Un Este Un video De los reviews De los de Jordana Los mates Y yo lo vi Y Dije Tengo que ir A buscar A ver Entonces Maybelline Sacó Unos labiales Nuevos También tuve que comprar Algunos de ellos Y Algo de Wet n Wild Y la base nueva De Maybelline Y Ustedes son Demasiados Demasiados Pero Me compre El Este de Jordana En el color Style Que es este rojo Poderoso Que El rojo Nunca viene mal Me encanta Ese color También Conseguí El El Popular También Conseguí El Classy También Conseguí Que Que clase De Bruta Bueno Ahora tengo Uno extra Popular Again Ay Mojo Una Anyway El otro Es el Pretty De los nuevos Que sacó Maybelline Conseguí Cuatro Bueno Estaban todos Pero en realidad Este Habían como que Unos colores Que Eran muy claros Para mi tono de piel So no Ni Ni le hice caso Pero cogí Estos Cuatro Les voy a hacer Swatch Porque Yo vi Yo vi Alguien que hizo Un review De esto Bueno Tu vas a subir O no vas a subir Ok Este es el Color Este color Es bello Le voy a dar Paleta Porque le voy a dar Es el I like To Moffitt Número 50 No se si se vaya A poder lograr A ver ahí Tambien Agarre El Blushing Que tambien Que bello Digo Espérense Que no le mostre Este es el primero Lo que le enseñe El I like Moffitt Y este es El Unblushing El otro Es Very Misbehaved Y tiene una Pigmentación Esta cosa My God Solo Solo 50 45 45 Que es este El 15 Y este es My My Magenta Que este Este es El Ah El Número 40 Fueron Esas 4 Entonces De 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 la De la Marca esta De Fergie De Wet n Wild Sacaron estos Lápices Mate O Velvet Cristal Cristal De Mi Propio Mi Propio Estilo Me había enviado Uno Tambien Donde Estara Esa Ahora Ahí se Lo consigo No lo consigo No lo consigo Pero este Es en el tono Oh wow Ten 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 What Tenderesens Tambien Esta Parecioso Este En el tono A 351 Y este Que yo creo Que este Es muy claro Para mi tono Pero siempre Lo puedo mezclar Con otro Este Es en el tono Nude Mousse No se Si se vaya Podrilo A ver Pero es A 352 Este Como que Más Anaranjadito Y It's I Entonces Lo otro Que conseguí Fue La Base Nueva De Maybelline Super Super Stay Better Skin Esta La La Agarre En el Tono Que tono Tu eres Oh 25 Nude Beige Y El Concealer Lo cogí En light Medium Y Con esta Cosa Que yo Les voy A enseñar Ahora Estoy Que si Yo llego A ver Alguien Que coge El ultimo Que estoy Buscando Se lo Ajanco De la Mano No Es broma Verdad Pero Yo estoy Buscando El Este El Dulce De leche Este Es el Caramel Toffee Y El Contorno Esta Bien Pero En Realidad El 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 Highlighting Es como Rosadito Ay no se Pero quiero El dulce De leche Si alguien Ustedes Lo ve Yo le envio El dinero O hago Un intercambio Lo que sea Pero yo Lo quiero I need it Lo cogí Cuando fui a la tienda La última vez Estaba Y Lo tenia en la mano Y mi esposa Dicia Llévatelo Llévatelo Y yo No Que yo No lo necesito No lo necesito Lo dejé Por Por Boba Lo dejé Y ahora que lo busco Pues no lo encuentro Pero nada Este es el El Caramel Toffee Y es así Estoy triste Porque quiero el otro Oh Entonces Esto Que Esto es My Holy Grill A buena hora Te conseguí Te amo De verdad Que Ok Ustedes saben Que mi pelo Es bastante largo Bastante largo Estoy en una crisis Malísima De querer cortármelo Porque Pues Yo creo que Yo no lo corté Pero Yo me pinté Yo quería aclararme El pelo Quería hacérmelo Este Yo le voy a poner Una foto Al final del video Para que vean Yo quería El pelo Como un Ombre Pero no Un ombre Que era como Un belage Creo que así se dice Que lo quería Caramelo Color caramelo Entonces El belage O belage O belage Lo quería Un rubio Pero que no fuera Un rubio Súper claro Pues me compré Este tinte De Garnier Que es nuevo Y era Se llamaba Chocolate Caramel Me lo di Y no hizo nada Solo aclaró Las raíces Porque son Vígenes Y El resto Del pelo Se quedó oscuro No el todo Del resto Porque escuchen Claro Oscuro Claro Era una cosa Que parecía Un skunk Bueno Pues me volví A pintar el pelo Y esta vez Me di El Lo tengo aquí guardado El tinte que yo me doy Es un de esta marca Y esta vez Mezclé El 3B Con el 4B El El 3B Tiene Bajas tonalidades Rojiza Con violeta Y este tiene Más violeta En el Solo ligué Y Con peróxido 30 No se si lo dije En el video Que es Todo Sobre mi cabello Que lo voy a poner En la cajita De información También Este Yo me doy Un tratamiento De coco Con Aragan Treatment Y me lo dejo En el pelo Y me pinto el cabello Con el tratamiento Puesto en el cabello Entonces Pues No se Si fue que Me eché Poco O no me enfoque En las puntas Muy bien Pero se me quemó Se me quemó Las puntas Un poquitito Bueno Me quedó el pelo Perfecto Hermoso Me tuve que cortar El pelo Un poco Bueno Estaba diciendo Este Esto Esto es una maravilla Yo estaba Y yo estoy Enamorada De El de El de Aragan Oil De la marca One and only Creo que De Sally Pero este Lo conseguí En Walmart Y me costó Cinco dólares La mitad Del otro Y hace un mejor Trabajo que el otro Que el más caro Lo amé Lo amé Es de Cream of Nature Y es con Aragan Oil De Morocco Y te da fuerza Y te da brillo En el pelo Y este se deja En el pelo No se enjuaga Primero Tiene un olor Buenísimo 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 Eso estaba A cuatro Noventa y siete Creo Y entonces Nada Que ver esto Con Maquillaje O nada Pero Yo he estado Bien entrega Con Los desodorantes Ajá Ok Yo uso No Yo uso Yo solía usar Desodorantes de hombre Porque es más fuerte Yo cuando sudo Como que mi sudor Es bastante fuerte Yo usaba El de hombre Cualquier de hombre Me trabajaba No se En Entonces Me llego una Fox Box Es de esa de Influester Y trajo Uno de spray Y desde que probé Esa de spray No he vuelto A usar de hombre Y vi Que mi Que mi Mi esposo Estaba buscando Uno para el Porque el tambien Usa los mismos Pero de hombre Obviamente Y Y Estaba en la El estaba en la sesión De mujer Mirando desodorante Yo no se Por que Pero me dijo Mira huele Esto Que se yo Que Porque Estos spray Suelen tener Como que No se si es a mi O A alguien mas le ha pasado Dejenme saber En la cajita de información Cuando yo me echaba El spray Otro Este Como que El olor Me daba Jaspiña En la En la garganta Me hacía toser Como que se sentía jaro Y este De verdad Huele Es riquísimo Y no me da Ese Ese Como que Me pica la garganta Y eso fue Lo que compre Compre Unos champús Que son Un éxito Total De la marca Parmer Dejenme buscarlo Estos son Los champús Este es el champús La fórmula Es de Aceite de oliva No tiene sulfato Y no tiene parabenos Y yo decidí Comprarme Productos Que Que no tuvieran Parabenos Ni sulfato Porque Esos dos productos Tienden a sacar El Tinte de tu cabello Lo noté Es que cuando Me lavé el pelo Con esto Como el color No se me estaba Fading No se estaba Washing away No se si me estoy Explicando No veía Como que el producto Se estuviese cayendo Del pelo Y El champú El acondicionador También Y me gusta Como me dejan El pelo No me lo dejan Freezy Se siente suave Tiene un olor Súper rico Y creo que Cada uno Costaba cuatro Algo Nomás de cinco dólares Entonces Que Ya te cambiaste Otra vez Para eso Yo no se Los hijos de ustedes Estaba bien vestida Y le gusta Le dije Bota esa Ven aquí Le dije Bota esa Esa pijama Porque Esa pijama Está toda es barata Por los vuelitos Que tiene aquí Y a ella le encanta Cualquiera diría Que es que tú No tienes ropa Dale Ve a ver La visión Ya mismo Yo termino Los hijos Los hijos Bueno Ahora vamos a hacer Un par de ropa Yo no suelo Como que He pensado En empezar a hacer Como que Try on haul Como que Si me compro ropa Me la pruebo Y se las muestro Como se ve Enseña Pero pues Yo no me siento Cómoda Haciendo eso Porque Por alguna razón Sigo engordando Sigo engordando No sabemos que Todavía me están Haciendo pruebas Y cosas son Vamos a ver Si es que tengo algo Pero nada Me compro Yo nunca Nunca En mis 28 años Nunca me he puesto Algo Que sea High waisted Pero yo Desde que Tuve Mi primera hija Yo no me pongo Pantalones Yo era de esas muchachas Déjame contarle aquí rápido Yo era de esas muchachas Que me ponía pantalones Que se me vieran Los cachetes De las Nalgas Siempre con camisas cortas Porque yo tenía El cuerpo bonito No sé Pero pues Tuve a la nena Y no es que me llene de estrías Porque de verdad Que Mi estómago No está lleno de estrías En lo absoluto No tengo ni una Pero dejé de Como que De la noche a la mañana Maduré Una cosa Brutal Y no me pongo nada Que enseñe mucho So Ahora que tuve La segunda nena Este Estas amigas mías De estas acá Decidieron crecer A una magnitud Muy bujara Y Pues Los pantalones Tienen que ser Si son cortos Tienen que ser Con talle largo No sé si me explico Que los pantalones Esto Esto es lo que yo hablo El talle largo Porque sabes que vienen pantalones Que vienen con un chipito así Pero no a mi me gusta Que sean así Porque No sé No sé Yo no estoy Para estarles soñando Por ahí No sé Pero anyway Me compré esto Son unos high-waisted shorts Y quedan Bonitos Yo Me van a preguntar La talla Yo soy Talla L Primera vez En mi 28 años Que yo soy Talla L Pero bueno Hay que Embrace it I guess I don't know No estoy No estoy No estoy Tan acompleja Pero anyway Este Si está Talla L Los compré Marshalls Y Mira lo que dice esto ¿Quieres Una Bubble bag? Pues esto promete Que te va a hacer Las nalgas Bubble Y estas Estaban a 12.99 En Marshalls Yo puse Una foto En facebook Que tengo unos pantalones Color corales Esos también Me costaron 12.99 Em Nunca Yo nunca me había puesto Faldas largas Con maxi Skirts Y compré Esta Esta Me costó 10 dólares Las cogí Talla L Y creo que Lo hice mal Porque me quedan Grandes De cintura Pero Este Nada No No es algo Tan visible So Me lo compré En este Print Blanco y negro Y gris Y Estaban a 10 dólares Yeah Y me compré Esta Que Amor A primera vista Cuando la vi Yo dije Oh my god Que linda Este Este Es así Este tono Estos colores Ah Me mataron Es como Anaranjado coral Baby blue Navy blue Blanco Negro Me encanta Me encanta Porque me puedo Poner Con diferentes Camisas Y yo soy De esas Que me gusta Tener cosas Que sean Básicas Que las pueda Las pueda Utilizar De diferentes Maneras Y eso También estaba A 10 dólares Esto Esto me lo compré En Esto me lo compré En En Kmart Y Yo no sé Si esto Es jaro De mi Pero a mi siempre Me han gustado Los trajes de flora Aunque digan Que son De vieja Pero a mi me encantan Y más Cuando son Un traje Flowey A mi no me gusta Andar con jopa Muy pega Este Y ahora Menos Porque todavía Mi estómago No está Donde tiene que estar No sé Por qué Pero no está Y no es una cosa Dios mío Oh my god Pero yo soy Bien de esto Y Y además Yo no sé Yo Ay yo no sé Yo soy jara Olvídense Póngame el casco No me En sí Y a final de cuentas No me gusta Están enseñando mucho So Este Este traje Está Súper Hermoso Ahí como que no se ve Este Lo bonito que es Pero es Hermoso Es más Me lo voy a probar Para que ustedes vean Qué lindo queda Me mató Y es en Este talla M Talla Sí Talla M Y si tienen un Kmart Cerca de ustedes Vayan Porque la ropa De verano De los Junior Sides Este Está un 60% Oso Esto Valía 23 dólares Ok Y yo lo saqué El traje Costaba 23 Y lo saqué En 9 dólares Y Tenían estas camisas Que a mí me encantaron A mí Yo suelo gustarme Las camisas Así Que son como Razorback Y se ve simple Pero entonces Tiene el final Y tiene como que Esto ¿Cómo se llama esto? Como Como Lace Y se ve hermosa Y estos valían 16 dólares Y yo lo saqué Por 6 En 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 Kmart Y la compré En gris También Y el lace De esta Es como Un cremita Aquel es blanco Este es crema Y quedan bien bonitas A mí Como yo suelo Usar mucho Legging Este Pues me gusta Tener las camisas Que sean Flowy Para Pues para que no se vea Nada Que no se tenga que ver Y esta camisa Que fue Una Mala Adquisición Porque No es que sea Fea Obviamente Es blanca Y tiene letras Es que diga Es negra Y tiene letras Blanca Pero esta camisa Me queda tan grande Que yo le voy a poner Un retrato Por aquí Por el final del video Para que ustedes vean Que gorda Me hace ver esta camisa De literalmente Gorda Yo decía Tiantre Y me queda Bastante ancha Y yo dije Ay si Porque Pues así No me queda tan Tan pegada Y no se nota Tanta la La belly Pero demasiado De ancha Y Creo que se la voy a dar A mi hermana Esto es Talla L Si la hubiera cogido M Me hubiese quedado Brutal Tu sabes Cuando las camisas Te quedan grandes Porque Este corte Este corte Que esta aquí Me llega Acá abajo Ahí yo se Que me queda Me queda Bastante grande No se si me quedo Con ella Porque ya voy a empezar La rutina De ejercicio Con Dietas Y cosas Porque Tengo que Enfocarme En que Tengo que perder El peso Porque No se va a ir solo Porque No la engordé sola Me comí La madre De Pedro Cruz Cuando estaba preña Anyway Le voy a enseñarles El traje Cómo se ve puesto Y la otra camisa Que es la que tengo puesta Que es nueva Dice 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 Ok Monday Let's Do This Y me encantó Me encantó Me encantó Anyway Voy a enseñarles Cómo se ve el traje Cómo se ve el traje Gracias.